Ramírez, está con nosotros vía telefónica, protagonizan altercado Javier Lozano y José Juan Espinosa, alcalde de Cholula, por el tema del agua. ¿Cómo está lo sucedido? Álvaro Ramírez, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes Rubén, buenas tardes al auditorio. Pues esto ocurrió el viernes pasado. Es un diferendo que trae muy movido al gobierno del estado en el que le ha ido ganando, sí, la agenda, el presidente municipal de San Pedro Cholula, porque aquí en Puebla hay tres Cholulas, me refiero a San Pedro, digamos, el municipio más grande y más conocido fuera del estado como Cholula, simplemente. José Juan Espinosa Torres, quien llegó a ese cargo como militante de Movimiento Ciudadano, pero que ahora se ha afiliado al Movimiento Regeneración Nacional, ha traído muy movido al gobierno del estado que encabeza por su lado este hombre que no tiene militancia partidista, pero que se identifica con el Partido de Acción Nacional, José Antonio Gali Fallat. Lo que argumenta José Juan Espinosa y otros cinco alcaldes que ya llevaron esta controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que hay un apartado en la reforma constitucional que impulsó el año pasado Rafael Moreno Valle y que dice que el estado es el que debe regular las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable del recurso natural, es decir, del agua. Lo que dicen, pues, de alguna manera privatiza, le da facultades que no debe tener el gobierno del estado, finalmente, que es el que ejerce el poder y que puede limitar el derecho humano y la y de la disposición del agua potable. Ha sido pues un movimiento en defensa del agua, la que ha encabezado este hombre, que también tiene pues varios críticos y detractores, pero el viernes pasado, mientras el gobierno del estado, el senador con licencia, Javier Lozano Alarcón, que antes fue priista, fue este candidato a una diputación federal que perdió estruendosamente y que después se fue al gobierno de Felipe Calderón, donde fue secretario del trabajo, pues Javier Lozano Alarcón salía de una entrevista en Televisa después de un carrusel de medios que estaba desarrollando, iba a las radios, a las televisoras para la defensa de sus argumentos y la defensa del gobierno de Gali Fallat. Lo estaba esperando afuera, José Juan Espinosa Torres, digamos, en la recepción, en el lobby de la televisora aquí en Puebla, para entregarle unos documentos, también él, en la defensa de su argumentación, en el... al salir Lozano, que también el objetivo de José Juan era estar ahí para pedir el derecho de la réplica al medio de comunicación, le quiso entregar estos documentos, Lozano, pues, prácticamente salió corriendo, corriendo salió el... el senador con licencia del Partido de Acción Nacional y se subió a su camioneta. Se venían manoteando, no de una manera muy agresiva, pero manoteando, uno queriendo entregarle los documentos, otro rechazándolos, le pedía que diera el debate y que no huyera, porque sí, la verdad es que nos dimos cuenta que el senador es muy veloz. Entonces subió a su camioneta, José Juan deja la mano derecha extendida, el brazo, para entregarle los documentos y el otro cierra la puerta. No muy fuerte, afortunadamente cierra la puerta, provocando en José Juan Espinosa Torres la frase, ay, mi mano, pues, se la estaba aplastando finalmente. Y después, pues, han trascendido este episodio a memes en las redes sociales, a una continuidad del debate de Javier Lozano, el debate que no dio cuando lo tuvo cara a cara, lo ha seguido trascendiendo en las redes sociales, donde le dan durísimo al senador con licencia, un hombre que es conocido, bien conocido, es poblano, por supuesto, y bien conocido en Puebla, por ser, pues, poco amable y además antipático, abiertamente antipático. Entonces le dan durísimo en las redes sociales, y pues, de alguna manera, vamos a decir, el posdebate que se dio después de este manoteo y de este episodio casi chusco entre el alcalde de San Pedro Cholula y el vocero y jefe de la oficina del gobernador, pues, digamos que lo va ganando José Juan Espinosa en el debate en redes sociales, finalmente, ¿no? Pero, bueno, ni uno tan amable, ni el otro tan libre de culpas, los dos protagonizados de este enfrentamiento, de verdad chusco y de bajo nivelito, pues, finalmente son políticos que se supone deberían ser profesionales con cargos públicos, y lo que yo destacaría es la velocidad del vocero, precisamente para salir huyendo de José Juan Espinosa Torres, a quien cara a cara no le da el debate, pero desde su Twitter y desde Facebook, sí se pone muy bravo con Rubén, los hechos. Bueno, pues, muchas gracias, Álvaro Ramírez, muy completo tu reporte esta tarde desde Puebla. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues, ahí están los reportes oportunos esta tarde de lo que está sucediendo en diversos puntos de la República Mexicana. Nos vamos hasta Oaxaca, donde está Gisela Ramírez.